Iza González publicó una serie de fotos disfrutando las playas de Hawái en sus redes sociales. Las mismas causaron furor entre sus seguidores quienes llenaron de halagos a la actriz mexicana. González luce su figura en forma y muestra sus abdominales marcados. Incluso, se le pueden ver en las imágenes en las que aparece sentada en una tabla de surfear. Te amo Hawái, muy afortunada de trabajar en el cielo, dijo en el calce de las fotos, entre los muchos piropos de sus fans están frases en las que le señalan su belleza. Que perfecta estás, bella, bella, hermosura, el color azul es tu color, saludos preciosa, nuestras bellezas mexas representándonos a tope. Eres hermosa y perfecta y, cada día más mamacita, fueron algunos de los halagos de sus fans. Incluso, una chica le expresó su solidaridad ante quienes la han criticado por someterse a alguna cirugía. He visto a mucha gente que te critica por tus cirugías, pero sinceramente mis respeto para ti. En tu cuerpo se mira reflejado la dedicación que has tenido en el gym, te miras muy bien. Yo estoy en el proceso de bajar de peso y de reafirmar, eres mi inspiración, afirmó en el comentario que le dejó en esta imagen. ¡Suscríbete!